¿Cuál es el problema del tiroides? Es ya que hemos visto que está subiendo y que los que suben casi todos son de bajo riesgo, es clasificarlos, porque si hablamos todos en el mismo lenguaje nos entenderemos. ¿Y cuál es el problema del tiroides? Pues que para evaluar el riesgo hay hasta 17 clasificaciones diferentes. Si alguno de ustedes tiene relación con más patología oncológica, conocerá esta clasificación, el TNM, cuando uno le dice está en un estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Esto habla de mortalidad. Y hay otra serie de escalas que están más adecuadas al tiroides, pero ninguna nos va a hablar realmente del comportamiento de ese cáncer de tiroides, porque la mayoría van centradas hacia la mortalidad. ¿Y por qué son importantes estas clasificaciones? Pues miren, porque proporcionan información pronóstica. Cuando yo estoy con un paciente y le decimos, ¿tiene usted una neoplasia diferenciada de tiroides? Lo primero que nos va a preguntar, vale, muy bien, ¿y esto qué? Porque creo que muchos de ustedes han enfrentado esa situación. Vale, sí, muy bien, pero ¿esto qué? Para eso me sirve saber en qué estadio está, en cuál es la herramienta de clasificación que yo voy a utilizar. Porque, además, este riesgo modifica la elección de la terapia y que es cómo yo voy a seguir al paciente o cómo voy a evaluar su respuesta. Y para esto hay un modelo que es este. Está basado en las guías americanas, que van a modificarse muy poquito. Yo ya les he puesto algo que va a parecer nuevo aquí en azul, que va a incluir más. La mayoría de tumores son de bajo riesgo. Los que no tienen metástasis, los que se puede quitar completamente, los que no hay aficación fuera del tiroides, que la anatomía patológica no muestra una histología agresiva, sin invasión. Incluso es de bajo riesgo cuando tienen menos de 5 ganglios afectados por micrometástasis. Es decir, que ya un tumor con ganglios afectos no modifica el pronóstico, si son menos de 5. Incluso el carcinoma folicular mínimamente invasivo. Es decir, que estamos viendo que tumores que antes creíamos se comportaban peor, se comportan de mejor manera. Y claro, de alto riesgo, pues son los que tienen invasión de otros tejidos, que la recepción no es incompleta para atacar algo tumoral, o porque tienen metástasis. Pero si vuelven atrás con la cabeza a la diapositiva que yo les he puesto, la mayoría están aquí. Y eso es muy importante, porque nos permite seleccionar pacientes para utilizar recursos. Y esto es tan importante que los pacientes que están aquí, entre el 78 y el 91% de los pacientes responden a la terapia en primera instancia. Es decir, nosotros les operamos, les damos yodo si procede y responden. Si tienen riesgo intermedio, con un solo tratamiento, el 52 al 64%. Y si son de alto riesgo, baja. Por lo tanto, es muy importante saber con qué paciente me estoy enfrentando o a qué situación tengo que plantarle cara. Es decir, ahora yo he tratado al paciente, he visto en qué situación está y valoro la respuesta. Y esa respuesta me va a permitir reclasificarlo. Es lo que se llama estratificación dinámica de riesgo. Yo reviso esa clasificación inicial, le añado los datos que tengo de la respuesta y me permite saber mejor qué va a pasar con ese paciente. Y aquí van a tener un ejemplo. Esto es lo que hemos visto de clasificación inicial, que está muy bien. Pero a mí lo que me interesa realmente es cuál es el resultado a largo plazo de ese tumor. Estas clasificaciones son muy buenas para empezar. Para decirle a un paciente, tiene usted una neoplasia en estadio 4. Y esto, pues el pronóstico es este. Pero lo que yo quiero saber es cómo se comporta, cómo se va a comportar en el futuro. Y para eso me ayuda esta estratificación de riesgo. Y para eso yo veo si la respuesta al tratamiento es excelente, aceptable o incompleta. Y en función de esto, reclasificamos. Si tenemos aquí un grupo de pacientes, en que más o menos la mitad, en amarillo, son de bajo riesgo. Y en rojo, de alto riesgo, al principio, si yo evalúo qué es lo que ha pasado en el tratamiento, veo que al final de este año, casi el 70% de los pacientes son de bajo riesgo. ¿Qué me permite eso? Utilizar los recursos para aquellos pacientes que los necesitan. Y no hacer estudios innecesarios, seguimientos innecesarios, en pacientes que tienen un buen pronóstico. Esto es lo importante. Cuando reevaluamos los pacientes, nos va a permitir hacer un seguimiento menos agresivo, menos intenso, en un número muy importante de pacientes, si recuerdan, la gran mayoría. Eso es muy importante en una época en la que tenemos que optimizar los recursos. Otra de las cosas que está cambiando en el cáncer de tiroides son el conocimiento de las bases moleculares. En el cáncer de tiroides, en las células hay defectos en la organificación del yodo, que hace que se elimine rápidamente y que disminuya la sintesis hormonal. Y todo eso condiciona cambios en las células que nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque hay unos cambios a nivel de expresión genética y de algunas enzimas. Y sobre todo este de aquí arriba, esta palabreja que ven por aquí, el NIS, es fundamental para el tratamiento porque es lo que nos permite meter el yodo en la célula, como después verán en un esquema. ¿Y esto tiene importancia? Pues muchísima, porque cada uno de los tumores tiene unas mutaciones diferentes a nivel genético, que nos permiten caracterizar todavía con más exactitud cuál va a ser el comportamiento de ese tumor. Es decir, nos vamos acercando más a conocer cómo se va a comportar ese tumor. Y hay varias cosas que son importantes en el campo de las bases moleculares, sobre todo la vía de la tirosinquinasa y otra vez la letrita esta del importador sodio-yodo. ¿Y por qué son importantes estas vías? Pues porque nos permiten desarrollar tratamientos para tumores que ya no responden al yodo, para tumores avanzados. Y ahí, veremos también a lo largo de la charla, es donde se está haciendo mucho hincapié en el desarrollo de la investigación. Estos marcadores moleculares nos ayudan al diagnóstico, pero a la vez nos permiten hacer una terapia dirigida contra ese fallo molecular. Y les pongo un ejemplo. En la mayoría de tumores papilares está mutado este gen, que se llama Virraf. Y eso condiciona que se inhibe la transcripción del NIS, es decir, no se forma ese NIS dentro de la célula y además el poco que se forma no deja que se ponga en la membrana, con lo cual no permite meter yodo. No funciona. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay una guía, una vía del Virraf sobre unas quinazas que hace que disminuya ese NIS. Bueno, pues ya hay desarrollado un tratamiento, que no sé si lo conocen, se llama Sorafenid, que inhibe esta vía. Con lo cual, ¿qué es lo que hace? Que aumente el NIS, con lo cual nos da una opción de tratamiento, además de inhibir esa vía metabólica de desarrollo del tumor y nos permite abordar tumores que antes no teníamos una opción terapéutica. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que está avanzando? Pues fundamentalmente en la estratificación de riegos. Para mí es fundamental estratificar el riego y seleccionar terapias y pacientes. Por supuesto, las técnicas quirúrgicas son excepcionales y están aumentando muchísimo. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Hacer una medicina personalizada, a dar a cada paciente el tratamiento que requiere, utilizando la terapia menos agresiva que nos proporciona el resultado que buscamos. Y además, fíjense que se nos abren unas perspectivas terapéuticas impresionantes. Tumores que hace cuatro o cinco años no teníamos medio de abordar, ahora podemos tratarlos con los inhibidores de la tirosinquinasa, con proteína de fusión, con estatina, mil ensayos, mil productos que se están desarrollando para este grupo de pacientes en los que ha evolucionado más la enfermedad y que necesitan de apoyo. Pero esto sí quiero que lo tengan claro. Cuando nos ponemos a plantear un cáncer de tiroides, lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales es asegurar el tratamiento más efectivo y menos invasivo. Eso siempre. Yo tengo que buscar el equilibrio entre efectividad e invasividad. Si yo le digo a un paciente que le voy a hacer una tiroidectomía total ampliada con vaciamiento bilateral y le pelamos el cuello entero cuando realmente no lo necesita, probablemente estoy dando un buen tratamiento, pero estoy sometiendo al paciente a una hiatrogenia que no tiene sentido. O si le doy 200 milicurios de radio yodo cuando lo puedo tratar con 30. Estoy sometiendo al paciente a una agresividad que no está justificada. Además, tiene que permitirme el seguimiento porque es otra de las cosas que yo debo de hacer. Así, a partir de un diagnóstico, que normalmente llega por un paciente que tiene un nódulo tiroideo, por un paciente que se hace en otro estudio, una ecografía, aparece el nódulo, se hace una PAP. El siguiente paso está claro que es la cirugía y aquí hay mucha controversia. A mí me van a disculpar, yo no soy cirujano. Sí estoy muy en el debate de qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer, pero aquí voy a ser muy sutil. Es decir, hay grupos que siguen admitiendo, entre ellos el nuestro, que la tiroidectomía total, es decir, quitar el tiroides completamente, es la técnica de elección. Ahora, probablemente en un par de meses, saldrán las guías americanas que propugnan solo la lobectomía, es decir, quitar medio tiroides en algunos casos. Y lo que está cada vez más en discusión son los vaciamientos canglionares. ¿Por qué? Pues porque, como yo les decía antes, someten al paciente a una hiatrogenia importante y solo deben de hacerse en determinados casos. Y esto también se va a discutir mucho en un futuro cercano. Una vez que hayamos operado al paciente, bueno, pues ¿qué es lo que toca? Pues ahora entramos los nucleares. ¿Entramos los nucleares? Pues no. No. Entra el comité de tiroides a decidir el paciente y a ver entre todos qué es lo que mejor tenemos que hacer, porque esa es la madre de todo el cordero. Esto es una enfermedad absoluta y claramente ejemplo de multidisciplinariedad, donde todo el mundo tiene que poner lo mejor de sus conocimientos para ofrecer al paciente el mejor tratamiento. Y aquí es donde yo me voy a centrar, en cuáles son los cambios en las indicaciones, en las dosis y en los procedimientos. Gracias.